Esta luna de dezembro, hago como mayor y ya comienza a pensar y dialogar sobre el tópico tan importante que está cuarta escuela ideal y adecuada para visitar, desarrollar, trajar arriba su parte cognitivo y ayudar a descubrir su talento. Esta luna de las escuelas brinda la oportunidad de ser conocido en la escuela de una manera única. Visita la virtual OpenDAW para que la maestra esté en la vida experienciar actividades especialmente preparadas para los alumnos y mirar la escuela para poder y para poder en una manera virtual. Visita la escuela según el esquema del seno familiar en la casa, COVID-proof y oportunidad única de ser conocido en todas las escuelas de fundación en un día. Join nos en la virtual OpenDAW para más información y goza de todas las escuelas de fundación que nos ofrecen. La banda arriba de la banda de la escuela faen la maximalidad de la universidad para que tengamos unosиков a la escuela de muchos Gracias.